Música Hoy una persona que llega a las cárceles está condenada irremediablemente a regresar a ella. La universidad a partir de su conocimiento brindara apoyo logístico para generar unos diseños que permitieran ampliar unas cárceles existentes para generar cupos de última generación para el país. Una manera de una estrategia mucho más amplia para poder aportar infraestructura penitenciaria que pudiera contribuir a mitigar los problemas de hacinamiento y de falta de infraestructura que tiene el país. ¿Cómo podría ser un espacio que contribuyera a la rehabilitación realmente de las personas que les toca habitar en un espacio penitenciario y carcelario? Consideramos que puestas una vez en marcha estas obras van a ser muy beneficiosas para el país. Los espacios dan forma a los seres humanos. Los seres humanos son afectados por los espacios que habitan y si los espacios no están bien concebidos la dignidad de las personas disminuyen verdaderamente. La intervención de los profesionales en estas áreas debe ser de la más importante y la más exigente para darle como un mejor manejo a los recursos públicos que finalmente son los recursos de todos. Centro de Extensión Académica La Universidad al servicio del país ¡Gracias!